5 de noviembre, una fecha que sin lugar a dudas es histórica, es memorable aquí en nuestro país y a nivel internacional, como mencionaba Roberto, hoy conmemoramos la erradicación de la violencia contra la mujer, exhortar a todas las mujeres, a todas las víctimas que no se queden calladas para que no se convierta en una cifra, en un porcentaje y pues que es un problema que nos afecta sin lugar a dudas a todos y a todas. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a este que es el número uno de todos los días, el toque del mediodía. A propósito de lo que dice Mariloy de la violencia, la erradicación, eso es imposible, lo primero. Es como el asunto de que la erradicación de la droga, imposible, aunque me gusta mucho, siempre cuando tengo la oportunidad lo digo, del nombre que tiene aquí la DNCD, Dirección Nacional de Control. Es control, es control. Esa palabrita debería ser la C, la más grande ahí, de control de droga porque ellos controlan, pero no, no es que van a erradicar el tráfico, consumo ilícito de las drogas, eso es imposible, eso viene desde que nació el mundo. Y sobre la erradicación de la no violencia contra la mujer, cada día se ve mucho más lejos esa solución. Las medidas que se están tomando, ninguna estoy de acuerdo, al contrario, creo que en vez de desfavorecer, están desfavoreciendo. Si no, miren la cifra, en este año, solamente aquí en la República Dominicana, van unos 70 casos confirmados. Increíble, increíble. Confirmados. En el periodo que transcurre desde el 2017 al 2019, hay más de 400 mujeres asesinadas. Claro, eso es en República Dominicana. En República Dominicana. Los casos reportados y notificados, porque los casos que no llegan a disumbrar, son mujeres desaparecidas. Que hoy por hoy las familiares todavía están buscando y es muy lamentable, la verdad, pero nosotros, yo estaba esta mañana analizando eso y decía que debemos de sentirnos privilegiados, la provincia de Duarte, porque de alguna manera, aconteció algo tristemente aquí en la provincia cercana a Hermanas Mirabal. Sin embargo, a través de esto, nosotros somos el epicentro de poder dar este nombre, gracias a las Hermanas Mirabal, lamentando el caso de su pérdida, pero qué bueno que no quedó impune, que la gente hoy, 25 de noviembre, puede recordar las tres mariposas y que nosotros estamos tan cerca y por ende, muchísimo más debieran verse en las calles, justamente hoy, actividades a favor de la eliminación de... Ayer ocurrió la marcha de las mariposas. Sí, pero hoy, hoy es 25 de noviembre, hoy es lunes, no debe ser porque es domingo, porque la gente trabaja, debe sacarse ese día especial y mucho más nosotros, como provincia, estar más al pendiente de esto. Mira, estaba leyendo, estaba viendo la noticia, y el 9% de las mujeres tienen cargos políticos importantes, el 12% también en cuestiones políticas, alcaldías. Entonces, es muy lamentable lo que está pasando. Y tú sabes que con lo que tú decías de las... de los métodos que están utilizando para erradicar esto, están este año, nosotros nos hemos enterado de muchos acuerdos que ha hecho la Procuraduría y la Fiscalía, más bien. Y gracias a ese tipo de acuerdos, hoy en día esas mujeres no están, hoy extrañan la familia físicamente a un ser, hoy niños son nuérfanos. O sea, es lamentable lo que está pasando en la República Dominicana, y yo creo que la cifra cada año aumenta más. Y es más preocupante que aún haciendo nosotros, o activistas, movimientos y demás, siga alarmándose todo esto, siga aumentando. Mira, lo que pasa es, yo decía, he delicado el tema, yo decía que vamos a traer especialistas con el término, primero, la igualdad de género, y segundo, mucha gente se confunde, Trujillo no cometió un feminicidio en contra de las Mirabalas, fue un asesinato, que hoy en día es diferente. O sea, los hombres no están matando a las mujeres, sino están cometiendo feminicidio porque es un asunto de parejas que han estado juntos. Pero es una vida, es fémina. Claro, nada justifica, nada justifica quitar una vida, no solamente a una mujer, sino también a un hombre. Claro que sí. Nada lo justifica. Ahora bien, aclarar porque mucha gente confunde la violencia intrafamiliar y el tema, por ejemplo, de las hermanas Mirabal, con la violencia intrafamiliar. Ahí no hubo violencia intrafamiliar en el tema de las hermanas Mirabal. Pero él quería con una de ellas. No, no, claro. Con Minerva. Pero él también, de alguna manera, tiene cierta relación. No, no, porque fue un asesinato. O sea, fue platicado. Premeditado. Sí, fue un asesinato, un vil asesinato, que conmovió en su momento a la comunidad internacional. Sí. Y hoy por hoy todavía se recuerda en todo el mundo este vil asesinato de esas tres hermanas que lamentablemente perdieron la vida luchando, ¿no? Contra la dictadura. Luchando contra un régimen que hoy en día muchas mujeres se nos ha dejado prácticamente a los hombres. Que eso es lo que deberían más, aparte de recordar ese atrozo asesinato, emular por qué ellas murieron. Ellas no murieron simplemente porque Trujillo, no. No, eran tres mujeres activistas, tres mujeres que apoyaban la causa de sus esposos, sus familiares y de todos los dominicanos y dominicanas de la época. Hoy no vemos ese tipo de mujeres. Hoy no vemos reflejados. ¿Qué es lo que pasa, Roberto? Reflejamos solamente el asesinato, que está, eso, bueno, todavía recordar eso, uno se aceleriza en la piel. Pero no vemos y emulamos. Hoy en día, por ejemplo, ustedes las mujeres jóvenes, óyeme, yo me voy a empantalonar en el buen cibaeño, yo voy a salir a defender mi causa. Yo, por ejemplo, hablaba con una señora que, de verdad, me llenó de orgullo, doña Antonia, del restaurante que está en el pueblo venido, oye, se han perdido los valores. Las mujeres hoy en día, y por eso, dentro de tantas variables, de los asesinatos hacia las mujeres por su pareja, uno de ellos es ese. La mujer ha perdido, y me excusan, pero ha perdido el respeto porque, ah, se habla de igualdad. O sea, antes la mujer, y no estaba el tema, en ese momento, en nuestro país, de igualdad de género, porque era imposible, con una dictadura. Sí. Pero la mujer sí ejercía una igualdad de género, porque la mujer cogía un subfusil, la mujer salía a pegar carteles, protestando contra la dictadura. O sea, la mujer estaba de la mano con sus esposos y maridos, en contra de un régimen. Ahí había igualdad de género. Lo que pasa es, Roberto, mira, que los tiempos de antes no son los de ahora, y aunque hay más libertad de expresión, se coarta mucho el mismo término en el país. Tú ves que muchas mujeres, mira, estuve viendo la noticia esta mañana, e hicieron una actividad, algunas activistas, me parece que ayer o hoy, no estoy muy segura, y sin embargo, tú dices, bueno, yo voy a empantalonarme y voy a apoyar, pero cuando tú tienes, se supone que tienes que tener el respaldo de la justicia, no lo tienes. Entonces, al final de la jornada, tú dices, me voy a empantalonar, pero tú te conviertes en una cifra más. No, no, pero espérate, espérate, no. No, cuando yo, no, es que espera, nos confundamos. Es que yo no estoy hablando de empantalonarme en contra del sistema. No, es que ahí es que radica. Esa es la confusión. Como Mayelita confundida, así están las mujeres confundidas. Cuando creen que igualdad de género, creen que es competencia contra los hombres. No, yo no creo eso. Yo siento que cada persona tiene un rol en la sociedad. Pues, de empantalonarse, a defender nuestros valores, a crear nuestros hijos con valores, que si tú como madre, no tienes que depender del padre, a corregir un hijo. Estoy muy de acuerdo. Es a eso, porque solamente nos enfocamos en la violencia intrafamiliar, en el asesinato de las hermanas, pero no vemos la historia de esas hermanas, la trayectoria, lo que se representaba en su familia y en la sociedad como mujeres independientes. Sí, es cierto, eso es cierto. ¿Entiendes? Yo, muy bien, estoy contra los felicidios y en contra de los hombres que lo cometen, o sea, deberán de la pena de muerte. Pero vamos a ver cuáles son los factores que están activando, porque el hombre no es un asesino. Me explico, para que me entiendan, eh, lo que es evidente. El hombre no es que llega de acá a su casa, o hace como Jack, el del tripador, o como lo hacen esos asesinos en serie, principalmente en países desarrollados como Estados Unidos, que matan a las mujeres por placer, por psicosis, por asunto sexual. No, aquí no se ve, no se han visto esos casos. Por lo menos yo no conozco de algún caso de que haya un asesino en serie, de que voy a salir a matar mujeres, porque simplemente usted echa del gusto, no. Aquí estamos hablando de hombres que están casados con su pareja, hombres que tienen su novia sentimental y se convierten en asesinos, pero de esa mujer, en la mayoría de casos se quitan la vida. Entonces, tenemos que cogerlo con pinza, no globalizar el tema de que, ya no, que los hombres están matando a las mujeres. No, porque a veces lo usamos mal. Los hombres no están matando a las mujeres, los hombres están cometiendo asesinatos en contra de sus compañeras. Entonces, debe haber un problema de comunicación entre las parejas, global. ¿Tú entiendes? Porque no son asesinos. Por ejemplo, de esos hombres que han matado a sus parejas, ninguno tiene un récord de que, ¿qué es uno? Que mató 10 mujeres, que ha matado 5, que lo han condenado. No, es a las parejas que matan. Entonces, hay un asunto de comunicación. Y no quiero seguir por ahí porque después van a pensar que uno está defendiéndolo y defendiéndolo. Yo lo que trato de hacer, lo que siempre estamos haciendo en esta nueva temporada, decir las cosas como son. No venir a hablar bonito y actuar de otra forma. ¿Por qué Margarita no podía...? Dilo que... Tú decías que las mujeres en aquellos tiempos luchaban junto a sus parejas. Claro, al lado, no atrás. Ahí, al lado. Entonces, Margarita y Leonel. Ay, Elín. No, al contrario. Margot, mi hermana, mi amiga. Claro, una mujer admirable. Pero la respeto... Como mujer admirable. La vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, doña Margarita... Cedeño de Fernández. Es un ejemplo de lo que estamos hablando de las hermanas. Claro, eso yo estoy de acuerdo. Como mujer empoderada... No es mujer empoderada, no. Una mujer... Porque la mujer no tiene que empoderarse. La mujer no tiene que actuar como debe ser. El empoderamiento para nosotros o para mí es una decisión que tú tomas de luchar por lo que tú consideras. De decir, basta ya, yo voy a hacer lo que me toca hacer como mujer. Eso es empoderamiento. Pero que las mujeres hoy en día le han metido esas campañas que están más dirigidas, que le han metido que la competencia de los hombres. Que tú tienes que parártela al hombre. No, no, no. Eso estamos... Eso está mal. Estamos provocando violencia. Porque hay una mujer y un hombre. O sea, las mujeres no pueden competir, no pueden venir a discutir. No es eso. Y eso es lo que las mujeres hoy en día... Claro, las mujeres lamentablemente con poca educación entienden que es una competencia que hay que hacer. Sí. No, la mujer se debe empoderar, claramente, como dice Mayer, como está haciendo Margarita. Ella no tiene que apoyar al marido. No. No, porque es una decisión propia. Ella puede ser de los gigantes y leonense de las águilas. Por eso que va a funcionar. Es un poco contradictorio, pero yo te entiendo. Ella no tiene que necesariamente... Es que hay voz propia, yo te entiendo. Tampoco, que es otro punto, tampoco es dedicada, no, porque aquella mujer hay que no. Ella se ha ganado un puesto. Ella por mérito propio. Claro, estoy de acuerdo. No se pone en tela de juicio su integridad como mujer y su empoderamiento político. Este corto documental de las hermanas miraban a propósito. Vamos a recordar por qué hoy es el día internacional de la no violencia, de la no asesinato, de no maltrato contra la mujer. Adelante, señor director.